En un día muy soleado, el Team Nino Chikacho, cuando todavía no formaban equipo y recién habían entrado a la academia, se encontraban en el bosque buscando unos kunai que Chouji había perdido mientras entrenaba, cuando de la nada comenzó a llover fuertemente, siendo eso bastante extraño ya que no había ninguna nube en el cielo despejado, aunque siguiendo con su camino, se encontrarían con un niño atrapado en un árbol, quien justamente se veía aprisionado por los kunai que Chouji estaba buscando, así que entre este último Ishikamaru intentaron ayudarlo, sin lograr trepar el árbol, pero en ese momento, la lluvia que ahora era torrencial, creó un cauce de río tan poderoso que derribó el árbol, con eso todos cayendo al suelo, aunque fuera de peligro, ya que la lluvia, así como el cauce del río, habían desaparecido como por arte de magia. El misterioso niño se presentó con el nombre de Yota, el cual no era de Konoha, pero tampoco entregó más detalles sobre de dónde venía, o si tenía familia siquiera, al parecer estaba solo en este mundo, y muy hambriento, así que los chicos le dieron algo de comer, aunque no fue suficiente para llenar ese estómago vacío, por lo cual quería más, haciendo un berrinche para ello, con eso colmando la paciencia de Ino, quien lo hizo llorar con su regaño, con lo cual casi al mismo tiempo comenzó a llover nuevamente, incluso esta vez enfocándose directamente en Ino, así que Chikamaru comprendió que Yota poseía la habilidad de modificar el clima. Los chicos regresaron a la aldea para conseguir más comida para él, en el camino Sakura dándose cuenta de que algo tramaban, así que comenzó a seguirlos, finalmente siendo descubierta por Yota, quien le puso el apodo de Frentesota, de paso cambiando nuevamente el clima para que ahora comenzara a nevar, rápidamente haciendo amistad con Sakura también, y comenzando a jugar con la nieve que se había acumulado. A pesar de que a Yota los chicos le habían prohibido acercarse a la aldea, por miedo a lo que le podría pasar si descubrían que viene de otro lugar, igualmente este se aventuró hacia la Academia Ninja, siendo visto solo por Naruto, quien como de costumbre estaba en soledad. En los días posteriores a eso, el lugar donde solían reunirse al parecer fue atacado, además Yota había desaparecido, por lo cual los chicos fueron en búsqueda de Naruto, creyendo que él era el culpable de su desaparición, al ser el único, además de ellos, que sabía de la existencia de Yota, de paso tratándolo bastante mal, como era costumbre por todos los aldeanos. Obviamente este no sabía nada, además al enterarse de que estaban encubriendo a un completo desconocido, Naruto sintió envidia y tristeza de que por él no hicieran lo mismo, a pesar de que era de la misma aldea incluso, con eso yéndose molesto y desilusionado del lugar, para justamente encontrarse con Yota, quien estaba llorando en la cima de un árbol, ocasionando que le llueva sobremojado a Naruto, aunque rápidamente conociéndose y formando una bonita amistad entre ambos. Kiba también aparecería en escena junto a Kamaru, además de los chicos quienes habían quedado con cargo de conciencia por haber tratado mal a Naruto, con eso finalmente reencontrándose con Yota, y de paso dándose cuenta de que Naruto no tenía nada que ver con su desaparición, así que todos juntos comenzaron a jugar, invitando también a Naruto esta vez, quien por primera vez compartiría con los chicos de su edad, aunque mientras estaban en ello, unos Ambu aparecieron en escena para capturar a Yota, al ser este alguien que no pertenecía a la aldea, sospechando que podía ser un espía, con lo cual los chicos no pudieron hacer más que ver cómo se lo llevaban. Pero de todas maneras no iban a quedarse con los brazos cruzados, así que todos se prepararon para ir en su rescate. Poniendo en marcha su plan, Naruto comenzó a llamar la atención, lanzando pintura a las rocas de los Hokages, específicamente a la del tercero, mientras que los demás chicos se infiltraron en las oficinas del Hokage. Por otro lado, Yota era interrogado por los Ambu, pero sin poder conseguir ninguna información sobre él. Justo en ese momento los chicos aparecieron para rescatarlo, aunque rápidamente siendo detenidos por los Ambu, Naruto también se uniría al rescate, defendiendo a Yota, de paso llamándole el primer amigo que había tenido. Pero siendo rápidamente reducido por un golpe de un Ambu, con eso causando la furia de Yota, quien usó sus poderes para derrotarlos a todos, con lo cual lograrían escapar del lugar, dirigiéndose hacia el bosque, para intentar cruzar un río que los llevaría fuera de la aldea. Pero la fuerte corriente de agua hizo que algunos de ellos cayeran con riesgo de morir ahogados, aunque Yota lograría rescatarlos a todos, y siendo en su lugar él arrastrado río abajo. Los chicos lograrían alcanzarlo, pero este se veía en muy malas condiciones, por lo cual al parecer había llegado el momento de la despedida. Este alzó su mano, con todos ellos tomándola, con lo cual Yota usaría sus poderes para eliminar todos los recuerdos que Naruto y compañía habían vivido junto a él, para que no sufrieran por su muerte, con lo cual todo volvería a la normalidad para ellos, con Naruto siendo apartado como de costumbre, olvidando que alguna vez jugó con sus compañeros de academia. Años después, en plena Cuarta Guerra Ninja, Yota sería revivido con el Edo Tensei de Kabuto, con eso teniendo su reencuentro con Naruto, quien obtendría de regreso sus memorias de los momentos vividos junto a él. En ese momento Yota le contaría toda su historia. Cuando era niño, junto a su familia viajaba ofreciendo sus habilidades para controlar el clima, pero como su cuerpo era bastante débil, terminaría muriendo a causa del duro trabajo, aunque sería traído a la vida nuevamente por el Edo Tensei de Orochimaru, quien justamente estaba practicando su nuevo jutsu. Con eso dejando a Yota a su suerte en la aldea, quien terminaría conociendo a los chicos y viviendo las experiencias anteriormente narradas. Volviendo al presente, gracias a la habilidad de Ino, Yota lograría comunicarse con todos los chicos para tener su despedida como corresponde esta vez. Con eso usando sus poderes para sellarse a sí mismo y dejando este mundo para siempre, aunque esta vez quedando en el corazón de todos sus preciados amigos.